¿Qué pasó? Muchos colores. Ay, la fiesta. La fiesta. ¡Ego Fernan! Esteban Chávez, Richard Carapaz y otros de los ciclistas más importantes del mundo han estado, ustedes saben, en ese Tour Colombia 2.1. De acuerdo. Fantástico que arrancó el pasado 11 de febrero en Tuja y terminará mañana aquí en la ciudad de Bogotá. Pues, señores, bueno, hasta ahí... ¡Todo normal! Pues, ningún normal y les tenemos una crónica espectacular porque al mejor estilo de la red cubrimos ese Tour. Vean esto. Boyacá y Cundinamarca, con su altiplano cundiboyacense, fue el territorio elegido para el Tour Colombia 2.1 en este 2020. Aficionados de todas las edades, hicieron presencia en cada una de las etapas. Xomi Guerrero, novia de Egan Bernal, más que estar apoyando al ciclista zipaquireño, haciéndole honor a su apellido, estuvo como toda una guerrera, cumpliendo una importante función. Dentro del evento deportivo. Le estamos manejando todo el tema de protocolo, todo lo que es firma de planillas, organización del podio. Eso sí, por más profesionalismo que tuvo, el momento para el amor no podía faltar. Los ex ciclistas Fabio Parra y Cochise Rodríguez fueron otros que trabajaron en la carrera. Nosotros, como gobernación, estamos respaldando el Tour Colombia 2.1, aparte del Ministerio del Deporte, la gobernación también hace un aporte importante, y pues de esta manera estamos nosotros vinculados por el evento. Oye, Oparra trabajando, Cochise trabajando, todos están acá involucrados. Menos lucho que es ganadero. Una hora y media antes del comienzo de las etapas, los ciclistas están cambiados, listos para competir. Previo a la carrera, los ciclistas deben firmar y presentarse ante un público ansioso por saludarlos. El francés Julián Alaphilippe, el italiano Fabio Aru y el colombiano Egan Bernal fueron de los más ovacionados. ¡Rigo, Rigo, 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 Rigo! Definitivamente, Rigoberto Urán fue quien se robó el corazón de los asistentes. ¡Pero háganle, mi hija! El toro de Urrao respondió con buena onda, y por andar tomándose fotos y repartiendo autógrafos, siempre era el último en salir a la línea de partida. La idea es llegar temprano a la salida, porque es que no me dejan llegar huevones, están huevoneando demasiado hermano por acá. Después de tres o cuatro horas, llegan a meta. Unos felices por el triunfo, otros no tanto, y otros con serias muestras de cansancio. Luego viene la recuperación, un batido de proteína, la premiación y a dar entrevistas. Ahora vamos a almorzar, porque no hemos almorzado, entonces ya estoy un poco mareado. Ya luego vamos a masajes, y la tarta de recuperar, de estar relajado, y bueno, estar hablando un poco con la familia que está lejos. El ciclismo en nuestro país cada día toma más fuerza, y el Tour Colombia se consolida como una de las carreras más importantes del continente. ¡Bravo! Muy bien, Chiquinquirá. ¿Habes nacido? No, yo estaba chiquita, tenía cuatro años, qué sé yo, y uno se golpaba las calles a ver los ciclistas, y eso es lo que se volvió a vivir. Exactamente. Porque sí hubo como una época en que el ciclismo decayó, pero de unos años para acá está dicha. Ahorita está completamente en furor, y precisamente este tipo de personajes son los que lo han puesto. ¡Claro! ¡Claro! ¡Exacto! Gracias por ver el video.